Público de repudio a los actos de violencia. Quiero recordar que hace en caso media hora se dio nota, se dio lectura a una nota de ingreso que la asociación de remises pedía la actualización de la tarifa a 5 pesos con 80. Fecha de ingreso, señores remiseros, al volante, escuchen esto. Ha ingresado el viernes la nota para que se le aumente la tarifa de remisa 5 con 80. Pasó viernes y sábado, sábado y domingo, que obviamente el Consejo Liberante no funciona dentro del establecimiento. El día lunes se ha tenido conocimiento. El día martes la Comisión recién tuvo reunión de transporte. Y se ha convocado una manifestación masiva en la que no hemos tenido ni siquiera oportunidad de ser invitados para poder debatir una tarifa de remis que esté acorde a las necesidades. Vamos a acompañar a todos aquellos trabajadores que realmente exigen la dignidad de su tarea. Pero tenemos que ser responsables también al momento de que los que han pensado en las normativas no se contradigan cuando las queremos hacer cumplir en el Consejo Liberante. Un saludo a todas las familias de los remiseros porque seguramente son los que están más preocupados. Que sabemos que hay gente que está transpirando todo el día. Y también el reconocimiento al personal del Consejo Liberante por haberse ayer bancado la situación más difícil que nos ha tocado vivir y que me ha tocado vivir aquí en el Consejo. No solamente por el personal que nos acompaña, sino por el personal que está activamente trabajando no solamente en el cuarto piso, sino en toda la municipalidad completa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Me gustaría que por presidencia se pida una fotocopia de la resolución por la propulsión de la presidencia a Juan de la Constitución del Comunicado, porque a mí no me costa, más allá que confío en la palabra del consejero de Medina de Imbacel, quiero que se cumple Gracias.